Empezando el año electoral de acá al 2 de junio, trabajando en toda la provincia, armando todas las candidaturas, los suplemas y listos para contarle a los misioneros qué es lo que pensamos nosotros para gobernar la provincia, qué es lo que falta a la provincia, qué es lo que necesita Misiones y que somos una real opción a la renovación. ¿Cómo analizás la campaña del cliente opositor Juntos por el Cambio? Bien, muy bien, estamos trabajando, conformamos un frente, ampliamos el espacio, se incorporaron nuevas voces, nuevos actores que quieren cambiar esta provincia, que creemos que 20 años de renovación ya es suficiente, dio lo que tenía que dar y se agotó, se agotó ahí, se agotó porque vemos como inadmisible que en muchos lugares de la provincia muchos misioneros no tengan agua potable para tomar, no tengan luz eléctrica, no tengan infraestructura, colegios, colegios, por ahí se habla mucho de la escuela de robótica, pero en el interior, y no solo interior, en los barrios de Posada tenemos infraestructura escolar totalmente destruida, entonces eso es inadmisible, entonces queremos contarle a los misioneros qué es lo que pensamos nosotros, para nosotros cuál es la prioridad que queremos que cada misionero viviera mejor. ¿Cómo se va a manejar la campaña en Misiones de Cambiemos? Como estaba hablando, hablando con la gente, transmitiéndole nuestro mensaje, qué es lo que pensamos y qué es lo que queremos como sociedad, como misionero. ¿Se puede esperar la presencia del presidente para apoyar a alguno de sus candidatos? ¿Se habló algo ya de esa posibilidad? Sí, todavía no se habló, nos armó bien la agenda de campaña, y menos el presidente que está bastante ocupado en otros temas, pero seguramente vamos a tener el apoyo total de los funcionarios nacionales. ¿Cómo ves la realidad del país con respecto al gobierno de Macri? Bueno, con respecto al gobierno de Macri lo veo como un gran esfuerzo que se está haciendo para tratar de enderezar este país, este país riquísimo con mucho potencial. Pero bueno, en tres años es un corto plazo, estamos pasando hoy por un momento difícil de lo económico, que va a costar revertir, va a costar revertir para donde íbamos, logramos frenar a tiempo esa decadencia que venía de la Argentina yendo a lo que hoy es Venezuela, hoy tenemos clarito a dónde íbamos si ganaba el kirchnerismo. Y ese cambio no es de un día para el otro, hay muchos problemas que corregir, una economía totalmente distorsionada, que hoy está costando, pero no tengo la menor duda que este es el camino correcto y pronto vamos a empezar a tener ya un alivio en el bolsillo y empezar a crecer sanamente para el futuro, para no volver a tener crisis tras crisis, sino dejar las bases para un país en desarrollo. ¿Cómo por ahí toman desde el partido esas opiniones de economistas, de especialistas, que dicen que en este año va a ser aún más difícil que el que pasó y que no va a haber crecimiento para el país? A ver, todas las proyecciones de los economistas propios y opositores dicen que este año va a ser mejor que el anterior, el año pasado fue realmente duro, todavía estamos terminando con el coletazo de lo que fue la crisis y la devolución que hubo en la Argentina, pero estoy convencido que en el transcurso ya del segundo trimestre la economía va a empezar a remontar, va a remontar el consumo y vamos a llegar a fin de año con una mejor economía en cada uno de los misioneros y los argentinos. ¿Piensa que el presidente Macri puede llegar con serias chances de reelección? Sí, no tengo la menor duda que el presidente va a reelegir, los argentinos a la hora de votar todavía falta mucho, estamos hablando del 27 de octubre cuando se define el presidente de los argentinos, recién estamos en marzo, falta mucho por recorrer, yo no tengo la menor duda que los argentinos al momento de votar van a pensar y van a decir o seguimos por este rumbo o volvemos al pasado.